Este 2 de noviembre se celebra el Día de los Fieles Difuntos, por lo que muchas personas se acercaron este día al cementerio municipal ubicado en San Isidro de El General. Aquí nos encontramos a Doña Elsia y Don Joaquín, quienes estaban lavando las tumbas de sus familiares que aquí descansan. Yo todos los días del Padre vengo a lavar la bóveda, a traerle florcitas y el día de finados también, a pagarle misa y a tenérsela bien bonita. ¿A quién tiene acá en Sepultado? Tengo a mi papá, a mi mamá y dos hermanos. Momentos como hoy, ¿verdad? Hay muchos sentimientos encontrados también. Sí, bastantes. Importante es estar viniendo y recordar a esas personas que tanto han significado para nosotros. Sí, sí. Es una cosa que es algo que nunca pasa, que siempre uno los tiene en el corazón. Eso venimos a hacer, siempre para el Día de la Madre, pero en realidad es ir más a menudo a venir por acá. Malos que nos estamos arricando el día final. Ya la amiga, ya estamos muy cerca de que nos traigan. No debe venir, ¿verdad? Por supuesto. Sí, uno lo hace con mucha alegría recordándolos. Bueno, aquí hay hermanos y los papás, abuelos también. Y venimos con mucho gusto porque ellos fueron muy gente. Padres, hermanos muy generosos, muy lindos, que los recuerda uno con mucho cariño. Sí, sí. Sí, alguna otra cosa que quieras. Es un momento para recordar, ¿verdad? Hay muchos sentimientos hoy. En realidad todos los días los recuerdo. No se me pasa un día que no los recuerde. Pero hoy nos apersonamos acá para estar en la homilía, ¿verdad? En la celebración. Y también, pues, encomendarles a ellos unas intencioncitas, ¿verdad? Para que ellos estén descansando en la gloria eterna. Nuevamente se celebró la Eucaristía, la cual en esta oportunidad fue presidida por el Obispo Monseñor Juan Miguel Castro. Pienso que como cristianos católicos es un día muy especial en donde la iglesia peregrina ora y está en comunión con la iglesia celestial. Es un día para que en medio del dolor humano por la partida de seres queridos podamos recordar a esos hermanos que nos han precedido aquí en la tierra. Y también es un día para llenarnos de esperanza. Sabemos que hay dolor cuando un hermano, un familiar parte de esta tierra. Pero también la esperanza nos lleva a poder vivir esas palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Nos tiene que llenar de esperanza que al partir de este mundo nos encontramos con Dios allá en el cielo. Cuando yo era párroco siempre me gustaba ir y celebraba así en los cementerios. Pues de verdad con un gusto inmenso vengo a compartir esta Santa Eucaristía con todos los hermanos que están presentes aquí. Y es que el cementerio municipal se preparó para recibir a todas estas personas. Este día es el Día de los Santos Difuntos. Mucha gente viene tradicionalmente a la actividad, a la misa. Les gusta mucho venir a visitar a sus seres queridos. Y en muy buenas condiciones, ¿verdad? Se trata de tener ese espacio. También a raíz de que en la pandemia años anteriores no se tenía tanta accesibilidad. Era un poquito más limitado. Sí, claro que sí. La gente ha dado una respuesta muy positiva. Se sienten muy agradecidos con la municipalidad por haber vuelto a abrir esta actividad tan importante para ellos que es las actividades tanto del Día de la Madre, el Día del Padre y el Día de los Difuntos. De esta manera muchas personas llegaron este 2 de noviembre al cementerio municipal.